Hay veces que hay información equivocada y no vale ni siquiera la pena perseguir historias de estas. Te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerlo. En eso me ayudó mucho mi padre. Hago vida familiar hasta que ponga a dormir a los niños y luego pues me voy a cenar fuera. Shakira se convirtió en tendencia recientemente para hablar de su polémica separación de Gerard Piqué, a la cual la colombiana se refirió como el momento más oscuro de su vida. Pero justamente otra de las preguntas que surge en los medios de comunicación es quien ha estado ayudando a la famosa colombiana a superar esta difícil ruptura. Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos. Por ejemplo, Chris Martin. Siempre está pendiente y me dice que él está ahí para mí. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona. En este punto, puedo ser suficiente para mí misma y mi familia y mis hijos. Pero la pregunta que también surge luego de estas declaraciones es si esto significa algo nuevo para Shakira, pues evidentemente descubrir de que puede estar sola y no sentirse sola es algo novedoso. Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal para una persona. Pero en este momento somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente. Y al ser cuestionada sobre si eso es suficiente por ahora para Shakira, ella también respondió, Sí, siento que es suficiente, por ahora. Y es que ahora muchas personas se preguntan si luego de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad ahora en el amor, luego de que se encuentra sola. Pues ahora tampoco es un secreto para nadie que Gerard Piqué prácticamente salió adelante con su vida y ya tiene una nueva relación. Pues este famoso jugador del Barcelona no oculta en lo absoluto la relación que sostiene con Clara Chia Marti, y se deja ver incluso románticamente en público. Así que por su parte la famosa cantante colombiana prácticamente dejó entrever que ella sí planea tomarse las cosas con calma y que su corazón necesita sanar para poder seguir adelante y quizás darle la oportunidad a un nuevo amor, luego de que el jugador del Barcelona ya se deja ver públicamente al lado de Clara Chia Marti, a pesar de que él no ha confirmado que ahora sea su novia. Pero como bien hemos dicho en videos anteriores, una imagen siempre dice más que mil palabras. Pero sin duda alguna toda esta situación se ha convertido en un difícil episodio para esta famosa cantante colombiana que ha hecho de tripas corazón para salir adelante por ella, por sus hijos y por toda su familia. Y muchas personas finalmente se han alegrado al ver que ella justamente haya decidido finalmente romper el silencio para hablar de esta polémica. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.